Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya dávalos rápidamente, a ver, en un minuto y medio, ¿qué pasó mientras dormíamos? Porque tenemos que ir a pausa comercial y vamos un poquito retrasados, te escucho, sin. Vamos directo con la información Jaime, en Tlaxcala la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió llamados de auxilio tras la lluvia que se registró ayer en la capital del estado y también tras la fuerte lluvia en la Ciudad de México que se registró ayer pues hubo la caída de un árbol sobre Sur 29 y Oriente 259, está en la Colonia Agrícola Oriental, en la Alcaldía Iztacalco. También servicios de emergencia trabajaron durante la madrugada por un incendio de casa habitación en la Colonia Pedregal de San Nicolás, en la segunda sección, en la Alcaldía Tlalpan. Otra cosa que se registró fue un accidente en el que se vio involucrada una patrulla y un auto particular que chocaron en el cruce de Eduardo Molina y Albino Corzo, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Los lesionados fueron trasladados al hospital y por último en las calles de la capital del país una pareja de jóvenes bailan un guapango hidalguense. En cada alto, esto sobre insurgente sura a la altura de la estación La Bombilla. Jaime, ahí vemos una imagen... Lo vi, maravilloso. Maravillosa, exactamente. Sí, lo vi, lo vi y vaya pues es un poco de lo que está sucediendo. También ellos se tienen que cuidar, hombre, tienen que estar en su casa, pero es la manera en la cual debemos de enfrentar esta crisis. Muchas personas tienen que enfrentar esta crisis de esa manera. No hay otra manera de hacerse recursos que así. Así que bueno, pues el Estado es donde también, el Estado mexicano, los gobiernos locales, estatales, el federal debe de estar atendiendo a esta gente que tiene o está en una zona de extrema vulnerabilidad. Gracias, Sin. De nada. Ahorita regresamos contigo nuevamente. Así es. Vamos a pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.